mis amores mis amores bendiciones para todos hoy yo voy a mostrar como yo prepara un loco de pico y pala mis amores veamos lo que de pico y pala con maíz yo tenía el arroz sufriendo junto con el pico y pala y ahora yo voy a proceder a echarle agua agua mis amores vamos a proceder echarle ocho y más de agua mis amores vean ya acá está le debemos echarle nuestra agua y yo voy a proceder echarle nuestro ingrediente sopita toda la vaina que se que se lleva o que siga viendo lo que yo de pico y pala con maíz a mi estilo que mis amores siga bien acá voy a proceder echarle una gallinita a mis amores para que le dé sabor ya ustedes saben acá tenemos sazón completo los pobres los ricos se comen y los pobres también se puede porque se le merece mis amores ya utilizado completo ahora bien mis amores vamos a proceder a taparlo y cuando hierve yo voy a mostrar cómo quedó todo este proceso que mis amores lo que yo de pico y pala como mejor dicho patica de pollo molleja y gano cocote esa hizo que mis amores y así que siga viendo conmigo mira cómo va mis amores ya se secó ahora yo voy a proceder a moverlo bien para que no se pegue en el caldero ve que es ricula mira qué lindo mis amores yo voy a proceder a taparlo para que se termine de cocinar nuestro arroz mis amores mira qué lindo mis amores mira qué rincula mira qué delicia mis amores lo que yo de pico y pala mis amores así que vamos a proceder a taparlo vamos a ver cómo quedó nuestro rocchio de pico y pala mis amores oh my god mira qué lindo mis amores mira cómo quedó nuestro rocchio de pico y pala mis amores mira una cotilla cocote mira eso mordeja oh my god mira 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 qué delicia mis amores mira qué lindo mis amores déjalo conmigo sin yo hablar mentira con ustedes déjalo 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 míralo déjalo mis amores qué rindo mis amores qué rícola yo voy a probar detrás de la cámara mis amores está bueno está buenísimo mis amores vamos a proceder a servirle mis amores como el mejor como yo siempre he dicho lo pobre no se complica tanto para comer lo que aparezca mis amores hay que comer mis amores ok vamos a proceder a servirle ustedes comen primero y luego todos nosotros mis amores y luego todos nosotros mis amores esa es nuestra menú de hoy mis amores a mí me gustaría compartir con todos ustedes todo lo que yo hago en casa mis amores para que tú veas mi realidad mis amores te mando fuerte abrazo a todos mis amores te mando fuerte abrazo a toda la persona que me está viendo esas recetas que me está apoyando también muchas muchas bendiciones para todos esa es nuestra menú de hoy mis amores hasta aquí nuestro vídeo de hoy te mando fuerte abrazo donde quiera que se encuentre muchas gracias por estar aquí siempre beso gracias